Ahora que, ahora que soy libre como antes Ahora que, no tengo que ser fiel a nadie Ahora que, soy libre al fin para elegir con quien vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Ahora que, soy libre al fin para elegir con quien vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Ahora que, ahora que soy libre como antes ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que, soy libre al fin para elegir con quien vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Ahora que, soy libre al fin para elegir con quien vivir No me puedo olvidar que fui tu amante 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 que ya no tengo tu amor. Solo tomando, dando mis penas de amor, solo andando en las barranjas, se me alegra el corazón. Para mantener mi vicio, para olvidar ese amor. No importa si en las cantinas borracho de cipollón, ya nada me trae el gusto que ya no tengo tu amor. Solo tomando, traigo mis penas de amor, solo andando en las barranjas, se me alegra el corazón. por favor, yo no tengo tu amor. No importa si en las magas, a la oreja, solo tomando en las barranjas, sino en las barranjas, me alegra el corazón. Yo no puedo, yo no me alegra el corazón, solo por favor, no tengo tu amor. Ilusión de primavera Fresca como la mañana Luz de luna enamorada Anda alumbra su ventana Estrellita mañanera Dile que ya voy llegando Que le llevo aquí en mi pecho Lo que ya estaba esperando Le traigo amor Lindísima ilusión Mi hermosa primavera El mismo amor Amor con devoción Porque ya fue sincera Ilusión de primavera Fresca como la mañana Luz de luna enamorada Anda alumbra su ventana Estrellita mañanera Dile que ya voy llegando Que le llevo aquí en mi pecho Lo que ya estaba esperando Le traigo amor Lindísima ilusión Mi hermosa primavera El mismo amor Amor con devoción Porque ya fue sincera Mi hermoso Que le llevo aquí en mi pecho Ese deseo ¡Suscríbete! 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 Acompáñame, linda paloma Tu ni yo merecemos sufrir Miraría que un mañana se asoma ¿Dónde empiece el amor a vivir? Vamos dándole gusto a la vida Vamos dando al dolor su partida Cambiará de tu triste pena Otro amor los tendrá que alegrar Cambiará de tu triste pena Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les doy Y al sol que yo les doy Y al sol que yo les doy No vuelvas No vuelvas Que hasta ti Te haré perder Y al sol que yo les doy Y al sol que yo les doy Y al sol que yo les doy Yo tengo un gran amor Yo tengo un gran amor Como un corazón sincero Ella es toda una mujer Que adorablemente quiero Soy el hombre más feliz Que en el mundo pueda andar Ella me entregó su amor Y el mío le voy a dar Es la flor de más aroma Que ha nacido para mí Este corazón que tengo Solamente es para ti Yo tengo un gran amor Como un corazón sincero Ella es toda una mujer Que adorablemente quiero Soy el hombre más feliz Que en el mundo pueda andar Ella me entregó su amor Y el mío le voy a dar Es la flor de más aroma Que ha nacido para mí Este corazón que tengo Solamente es para ti Yo tengo un gran amor Como un corazón sincero Ella es toda una mujer Que adorablemente quiero Ella es todo Por eso Él es todo Él es todo Que Goodnight Zeque Elido Tu Él es Él es todo metal 坊 Pa' todas las mazosos ochotas Y aguitas El mundo estará muy lleno De amores y de querencias Pero pa' mí hay uno solo Que da luz a mi existencia Que amor errete bonito Brillante como un lucero Que en las tristezas de mi alma Me alegro con sus recuerdos Gracias a mi Diosito Por lo bueno que es conmigo Que siempre oye mis plegarias De todo lo que le pido Amor bonito, bonito Cariño, mi cariñito Amor bonito, bonito Cariño, mi cariñito Te quiero porque te quiero Porque eres mi amor bonito Tu amor errete bonito Cariño, mi cariño, mi cariño Radiante como una estrella Que me gustan no en su cariño Si acaban en su cariño Si acaban en su cariño Conmigo, mi cariño Mi cariño, mi cariño Gracias por ver el video